Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precios, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido, y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Ya no llores madrecita, ya no le ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, tío me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música